He aprendido de las derrotas Que como tú no existen otras Que si no hubiese esperado Y si no hubiese sufrido A ti nunca te hubiera encontrado Eres todo lo que yo pido En el espacio donde está la luna De seguro no hay capital cuna Para guardar este amor No existe fortuna alguna Que me den lo que ninguna Nada puede pagar Lo que vale este amor Nada 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 puede pagar Lo que vale este amor Uh, 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 nada Uh, 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 nada Nada puede pagar Lo que vale este amor Desde que te conocí No hay pobreza Tú has sido para mí Mi mayor riqueza Es mi tristeza Mi fortaleza Yo tu caballero Y tú mi princesa Y no hay pirata Que haya sido tan ingenioso Que pueda haberle encontrado Un tesoro tan valioso Dios conmigo ha sido más que bondadoso Tú eres mi fortuna Que yo más que dichoso Es que yo quiero que seas para mí Y que juntos podamos ser felices Que me ames como yo te amo a ti Soy más que millonario Desde que te conocí Es que yo quiero que seas para mí Y que juntos podamos ser felices Que me ames como yo te amo a ti Y más que millonario Desde que te conocí Uh, 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 nada Uh, 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 nada Nada puede pagar Lo que vale este amor Uh, 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 nada Uh, 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 nada Nada puede pagar Lo que vale este amor Dios y yo edificaremos un castillo Y aunque no tenga un centavo en mis bolsillos De amor y de lura Están hechos los ladrillos Pa' protegerte de malas amenazas y pillos Y aunque no fue de ricos ni cuna Tampoco tuve que viajar hasta la luna Me siento más bendecido que cualquier persona Alcuna de poder encontrarte a ti mi fortuna En el espacio donde está la luna De seguro no hay capital cuna Para guardar este amor Uh, 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 nada No existe fortuna alguna Que me den lo que ninguna Nada puede pagar ¿Qué me vale este amor? Uh, 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 nada Indio Mar el vencedor Yeah Money Must & meillä Amor real Amor real Fulso Brenno Mira uno MERLANDO Kchosem M Basket But a Mar el vencedor Este mod Tú eres mi fortuna Que me vale este amor He aprendido de las derrotas ts Más que bendecido Que como tú no existe encontrarás Mi fortuna